El Centro de Justicia o Ciudad Judicial de la provincia de Santo Domingo, que es el Departamento Judicial, el segundo Departamento Judicial del país, sin embargo es el que tiene la peor infraestructura del país en el mundo. En ese sentido, esta obra tiene un impacto muy importante porque por primera vez estamos haciendo una coordinación con la Comisión de Justicia del Senado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, estamos coordinando con el Ministerio de Obras Públicas y en esta edificación va a estar el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial. Y entonces va a ser una edificación que va a estar en contacto con la comunidad y va a permitir ir resolviendo parte, parte del problema de infraestructura judicial en la provincia porque quedan otros dos municipios grandes que van a requerir también una inversión de infraestructura. Bien, ¿para qué tiempo considera usted que estaría listo? Los ingenieros, yo no, yo no construyo, los ingenieros hablan de 10 meses. Que en 10 meses se haría la entrega. Gracias a ustedes. Bueno, nos avisen entonces. Estamos listos ahí, delino. Delino, ¿de qué se trata usted de aquí hoy? Bueno, estamos acompañando al magistrado presidente de la Suprema Corte de la Comisión de Justicia. Guillermo. No, no, no. La supervisión para ver los avances de la construcción de esta obra del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo para contactar los niveles de avance, conversar con los contratistas y sobre todo impulsar la finalización de estos trabajos que se vienen ejecutando para servicio del Poder Judicial de la República Dominicana. Eso es específicamente... ¿Qué porcentaje de que ha avanzado la obra? ¿Cuándo termina? Si nos puede, por favor, me falta recordar el monto. El dinero que hemos tenido. Pero, ¿qué está, Raúl? Sí, bien. Bueno, vamos aquí a hacer el propio contratista que establezca... ¿Qué pasa el frente? 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 Usted puede ver, la obra gris existe en siete edificios, de los cuales seis que están construidos. Solamente nos faltan plenibichos, que es el fantástico. La obra gris, como ustedes saben, es más o menos el 60% de la obra y nada más falta un edificio de ciudadano. Seguimos, ahora vienen los procesos de terminación, la obra acaba de pasar un proceso de remisión, estamos tomando decisiones para las terminaciones, obviamente es un proceso normal en este tipo de proyecto y ahora se inicia, se reinicia otra vez los trabajos de construcción de este edificio y se empiezan a terminar los edificios que ya estaban controlados. ¿Para cuándo se llama la obra gris? Mire, seguimos en estado de emergencia, ustedes saben que los temas, aunque ya afecta menos, sabemos que hay temas con los ministros, sobre todo en la fase de terminación. Si todo va bien, no entienden los ministros que eran ocho meses, que éramos sin ningún problema acá. Estamos hablando del primer tercio, del primer trimestre del año 2022. Yo entiendo. ¿Líderes, la inversión total? ¿Cuántas veces ahora se licitó con un monto de 1.900 millones? ¿No hay un celular? Ayúdame. Con la instalación se han hecho todos los esfuerzos, a pesar del incremento de los costos, especialmente el acero, los materiales han subido mucho, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos de buscar ahorro de manera conjunta con el ministerio. Hemos logrado ahorro en algunas partes, como fundaciones y eso, y ahora estamos revisando las terminaciones para tratar bien, ver cómo se ahorra y qué hay siempre dentro de los presupuestos, lo más en original. Dentro de los ciudadanos, no se puede hacer maravillas, nadie está obligado a lo imposible, pero tampoco queremos que no hagamos el esfuerzo. ¿Cuál es el impacto que usted ha dado la justicia? Este es el segundo departamento judicial más grande del país, y esto significa que hay una coordinación. Es que ellos se van moviendo. Este es el segundo departamento judicial más grande del país, y esto es el segundo departamento judicial más grande del país. Y esto es el segundo departamento judicial más grande del país, lo que va a requerir otros dos palacios de cifra, los otros dos municipios, y lo que va a requerir una reforma legislativa para crear distintos municipios. Pero además, este espacio público quiere convertirse en un espacio integrado por la comunidad. Por eso está el segundo departamento judicial. De verdad, para que los fines de semana la comunidad no va a beneficiar. Un espacio curioso va a tener una plaza. Aquí estaría la defensa pública y el Poder Judicial. Un concepto de ciudad judicial o centro judicial, donde estaría la separación de cada uno de los actores de que se va a administración de un país. Esta, al ser la segunda, el segundo departamento judicial, es el que tiene la peor infraestructura del país. Lo cual es toda una necesidad fundamental para una buena administración de la provincia. El ministro se ha comprometido en todo momento en la terminación de esta obra. El presidente Núñez Abinader ha manifestado al Poder Judicial que quiere que esta obra se termine para que toda la provincia de San Corojo empiece a tener un mejor servicio de administración. ¿De cuánto parqueo para vehículos contará la obra, ministro? Bueno, este es uno de los temas que hemos estado todavía inclusive en desarrollo. Contemplamos comprar todavía un par más de viviendas que están en el entorno para ampliar la capacidad de los parqueos. Es uno de los grandes retos que tenemos por un tema de tanto de ubicación como de espacio. Esto está en el corazón de lo que es el municipio de Santo Domingo Oeste. Y aquí hay espacio como para uno, doscientos y tantos parqueos. Hay uno de los cientos y tantas plazas. Precisamente, ministro, ¿dónde hay parqueos? Ustedes anunciaron a principios de año la construcción de varios edificios de parqueos. Pero estamos, no, eso va muy bien. Pero estamos aquí en el Palacio de Justicia. Sí. Pero va bien. ¿Cómo? ¿Cuándo? Está en proceso de disipación. Son causas. ¿Para cuándo votarías? Creo que para finales del mes que viene ya estaremos empezando la construcción de los primeros. Gracias.